Buenos días, estoy iniciando el viaje, revisando que todo se encuentre bien, ya revisamos temprano pero haciendo parada para volver a revisar luces, niveles Hola, estamos comenzando el viaje y estamos revisando el truco de nuevo, estamos revisando las luces, los niveles en el truco, la suspensión, las ruedas, las ruedas las ruedas, 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 las ruedas vamos a ver que tal nos va en esta aventura we are going to Acapulco to take this machine from Toluca it is a journey 1000 km and it is a quite windy and mountain road this truck have a 9 speed transmission with a Detroit engine and I think it is a very good truck for this job I think it is a very good truck for this job very good bus ¡Gracias! 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 Aquí hay rampa de... Rampa de emergencia por la bajada tan pesada Aquí estamos subiendo en un... muy pesado... de peso en la máxima parte del camión de 40 kilómetros Entonces... tenemos que... tomar... eh... un poco... descargar... me... me... me dio la raya roja... de... de... Así que tenemos que tomar más seguridad y siempre es más peligroso para subir en una rueda roja. Aquí está el anuncio de Rafa de frenados también. Este chico está terminando de bajar con los frenos bien calientitos. Este chico está muy caliente, así que creo que es muy difícil de bajar. Tenemos que tomar mucha seguridad. Cómo venimos nosotros, vamos a revisar la posición, llantitas, terminamos de bajarla. Primera bajada, vienen bien, vienen bien. Cómo es muy caliente, bajamos muy despacio. Vimos un poco pesados, no mucho, pero de todos modos hay que llevar sus precauciones. Ahí vamos, primer parte del reto cumplido. Ahí está, Toluca Tenango, Toluca Tenango. Todo en orden, todo en orden por aquí. Todo bien, no traemos jugas. No está tirando aceite, no está tirando agua. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Estamos empezando a subir. Si, vamos. Vamos a subir. ¡Suscríbete! 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 ¡Di gak thousand life! ¡Diak thousand life! ¡Suscríbete! ¡ departmentino 2 en este camino You going up and then you going down and again going up and going down. So I think it's a very funny road. 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 So I think 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 it's a very funny road. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo